Música Hola amigos, ¿qué tal? En esta fiesta de Pentecostés queremos compartir con ustedes también el significado de un cuadro que hemos hecho, un cuadro de nuestra autoría. En este caso lo realicé trayendo a la memoria la forma en que lo he venido conociendo desde pequeño. Cuando lo hemos visto tal vez en cuadros, en esculturas, así se ha representado al Espíritu Santo, como una paloma. Y se basa propiamente en muchos de los pasajes bíblicos donde se le ve, incluso desde el Génesis, cuando se decía que el Espíritu Santo sobrevolaba sobre la agua, aleteaba sobre agua. También se le ve cuando desciende sobre Jesucristo en el episodio del bautismo. Desciende el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Entonces, así lo he querido representar, descendiendo como una paloma blanca, también símbolo de la paz. Y rodeado de luz, pues, él es la luz, él es el que engloba la luz y va disipando nuestras tinieblas. Por eso podemos ver que casi en el borde del cuadro, pues, ya se va viendo oscuridad de cosas, pero él la viene disipando en lo que se viene acercando a nosotros, ¿verdad? Entonces, le hemos querido añadir una frase bonita, pues, del Apocalipsis que dice, mira, hago un mundo nuevo, mira que hago un mundo nuevo. Eso es importante, más en estos tiempos, en los que hay mucha incertidumbre, ¿no? Saberle que el Señor hace todo nuevo. Y por eso hemos querido concluir este cuadro diciendo, Espíritu Santo, renueva todo. Él es el capaz de renovar todo, ¿no? Entonces, como pueden ver, hemos querido, pues, con la técnica de la pintura, pues, también remarcar toda la parte brillante, ¿no? Todo lo brillante que hace buen contraste con lo que les decía antes, ¿no? Con las oscuridades, nuestras oscuridades, ¿no? Él es el que viene a iluminar, a darnos esa fortaleza. Bueno, sabemos que el Espíritu Santo tiene muchos títulos, ¿verdad? Pero hoy, en este pequeño video, me voy a centrar en uno en particular, que es el que necesitamos saberlo en este tiempo de mucha incertidumbre. Sentirlo así nosotros cercanos. Por eso nos vamos a centrar en un título, que es el Paracleto. Pues, se sabe que en griego existe una palabra que es Paracletos, que sea traducida, sería el Paracleto, y que si la queremos traducir propiamente a nuestro idioma, se derivan tres significados, que sería el Consolador, el Consejero o el Abogado. Entonces, ¿cómo lo podemos ver nosotros esto en la Biblia? ¿O cómo el Señor Jesucristo nos lo presentó? Pues, cuando Jesús iba subiendo al cielo, obviamente los discípulos quedaron tristes, porque la presencia del Señor les reconfortaba, ¿verdad? Quizá nosotros estemos tristes hoy día porque no vamos a la Eucaristía, no nos reunimos en nuestras comunidades, no alabamos, no compartimos el pan de la Palabra, ni el pan sacramental. Estamos tristes, ¿no? Pero, ciertamente Jesús, en ese tiempo a sus discípulos les dijo, y les hizo una promesa grande, les voy a enviar el espíritu de la consolación, del consejo, de la guía, para ustedes que me pertenecen. Imagínense, ¿cuánto consuelo nos manda esto hoy? Es cierto, no podemos ir físicamente, hay muchos temores, hay mucha incertidumbre en nuestro país con respecto a esto, ¿no? Pero aquí está la promesa del Señor. ¿A quién nos manda? A este que nos consuela, a este que nos va a guiar, a este que nos aconseja y que nos da esa fortaleza, pues. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos de él, somos su templo y, por tanto, nos asegura la salvación. Y luego vemos ya como también el profeta Isaías nos lo muestra como el dador de los muchos dones, el don de la sabiduría e inteligencia, el consejo y fortaleza, la ciencia y el temor de llave. Entonces, queridos hermanos, en este video breve hemos querido resaltar eso. ¿Cómo está él aquí consolándonos? ¿Cómo se ha manifestado a lo largo de la historia de la salvación? Desde el inicio, revoloteando sobre las aguas, luego de calmar las aguas del diluvio, cuando vino sobre la Virgen María para encarnar al Hijo de Dios, cuando descendió sobre Cristo en el bautismo, cuando confirmó a Jesucristo como el ungido en la sinagoga, que él mismo dijo, hoy se ha cumplido esta palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado para enviar la buena nueva. Y también a los discípulos en Pentecostés, así como hoy a nosotros, llega a nuestras casas y nos dice aquí estoy, y le doy la fuerza y le doy el ánimo. Es cierto que hay tiempo de enfermedad, hay tiempo de desolación, de mucha incertidumbre, pero aquí estoy yo, aquí está el Espíritu que nos fortalece y que nos guía. Así que ánimo, queridos hermanos, el Señor está con nosotros y nos manda su Espíritu Santo. Tratemos pues de acogerlo, de ser un templo vivo de él, de hacer una iglesia doméstica y de pedirle la gracia pues de que actúe él día con día sobre nosotros. Así pues que les dejo este pequeño cuadro que hemos hecho con mucho cariño para remarcar pues toda esa... Cuando cantamos, cuando la fiesta es, un celebrar gozosos el día grande Pentecostés, cuando llevamos en nuestras manos un resplandor de luz, en nuestro pecho vive y palpita el que murió en la cruz. En nuestro pecho vive y palpita el que murió en la cruz. Cuando el Señor alienta a nosotros, siempre es pentecostés.